FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL UNIDOS POLO FÚTBOL GALLEGO Aprovechar esta ocasión para agradecer profundamente al presidente de la Federación Gallega esta invitación, a toda la comunidad, a todos sus compañeros de junta directiva y a todos los que conforman el fútbol gallego. Esperamos hacer un buen juego, que sea entretenido, que nos sirva a unos y a otros para hacer una fiesta con fraternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 A poder estar xogando. Creo que o presidente da federación fixo unha proposta moi razonable. Estamos xogando. Estamos xogando un bo partido. Espero que disfrutemos. Todo o que digo que sí. Hay un bo nivel de fútbol en Galicia en este momento. Dous equipos en primeira división. Unha comunidade autónoma mediana como a nosa. Temos dous equipos. Non o teñen outras comunidades autónomas. E polo tanto, todo o que digo que faremos un bo partido e unha boa xenecia. Unha comunidade autónoma mediana como a nosa. E polo tanto, todo o que digo que no es unha boa xenecia. E polo tanto, todo o que digo que no es unha boa xenecia. Para o momento, todos os vizinhos. Para o momento, todo o que digo que no es unha boa xenecia. El equipo se ha comportado muy bien, hemos tenido muchas ocasiones para ganar el partido y bueno, una pena que al final no se hayamos ido con este 1-1, pero bueno, me quedo con la calidad del equipo y con las ganas por agradar a la gente. Para mí el único pero que le pongo hoy es esas oportunidades que han tenido que no las han sabido aprovechar. Se ha podido sentenciar el partido y lo que pasa habitualmente, si no eres capaz de marcar uno más, pues pueden pasar estas cosas, pero para nada tiene que empañar el magnífico trabajo que han hecho hoy los jugadores. La verdad que han tenido un comportamiento extraordinario estos dos días, han estado con un compromiso enorme y hay que sacarse el sombrero. Si analizas el partido, realmente irte con un resultado como este, con 1-1, cómo hemos jugado, cómo hemos disfrutado, las ocasiones que hemos creado, lo bien que hayan estado en defensa, el manejo del balón, yo creo que hemos sido una selección muy completa con solo un día de trabajo. Yo creo que eso se debe a la calidad que tiene esta selección, a la calidad que tienen estos jugadores. Yo creo que han hecho en el campo lo que queríamos, han demostrado que es un equipo ofensivo, un equipo que quiere el balón, un equipo que quiere disfrutar y manejar el partido. Y siempre es difícil contra una selección sudamericana, porque es una selección que siempre va a competir y que se juega el estar ahora en la Copa América a todos los jugadores. Ahora, para mí personalmente, con todo esto, todo esto que se da y que te metan un gol pasando un minuto del tiempo, pues sinceramente a mí me fastidia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!